Ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Yasmín de la Vega, el señor alcalde municipal de Santa Cruz, El Chol, Baja Verapaz, Enrique Emilian Pérez, la señora diputada Marlene Matías, el señor diputado Bayron Tejeda y todas las personas que hoy nos acompañan. Por favor, permanecer de pie mientras recibimos al señor presidente constitucional de la República, Bernardo Arevalo. En este momento vamos a proceder a la entonación del himno nacional, por favor permanecer de pie, saludo uno. Guatemala, feliz de tus horas, no vale jamás ser perdido, y hay esclavos que la paz. Si mañana tu suelo sagrado, con la salvación extranjera, vive al viento tu hermosa patria, va a vencer, va a vencer, va a morir y amará. Libre al viento tu hermosa patria, va a vencer, va a morir y amará. En tu pueblo sagrado, con la salvación extranjera, va a vencer, va a vencer, va a vencer, va a vencer. Libre al viento tu hermosa patria, va a vencer, va a vencer, va a vencer, va a vencer. Libre al viento tu hermosa patria, va a vencer, va a vencer, va a vencer, va a vencer. Libre al viento tu hermosa patria, va a vencer, 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 va a vencer ¡Gracias! 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 Presidente Constitucional de la República de Guatemala, Bernardo Arevalo, señora Ministra de la Vega, señora Diputada Maleni Matías, señor Diputado, Alcalde Amigo, señores vecinos de este lugar, tenga cada uno de ustedes buenos días. Gracias, bendito sea Dios por este momento tan especial que estamos llevando en este lugar. Hoy, hace ya 14 años que este puente se lo llevó el río con la tormenta Ágata, 14 años. Hace cuatro años, en el 2020, al iniciar la administración que hoy represento, iniciamos con el proceso con la señora Diputada Maleni Matías. Señora Diputada, muchas gracias. Este proceso fue de veras un trabajo cuesta arriba y hoy tenemos la dicha de estar inaugurando esta mega obra, señor presidente, y es una mega obra. Ahora, podemos ver el puente que estaba anteriormente aquí abajo, y digo abajo porque este quedó 10 metros arriba donde estaba el otro. Y a petición de los vecinos de este lugar, de los ancianos, ellos recomendaron desde la primera vez que este puente se hiciera en este lugar. Y este puente quedó sobre roca. Somos testigos. Cuando se iniciara este proyecto, pues le dimos el seguimiento, la fiscalización, y pudimos ver con la señora Diputada que esto quedó en pura roca. El año pasado ya casi venía el invierno, y nosotros con la pena que los andamios que estaban aquí abajo, la base que estaba sosteniendo, la construcción del puente, ya casi venía el invierno. Y con la pena que se lo podía llevar, y nosotros tristes que más se le va. Ahora, quiero agradecer al señor constructor, porque lo bueno también hay que reconocerlo, a don Exxon Córdoba, porque estuvimos detrás de él, exigiéndole, pidiéndole que por favor, y él lo hizo en tiempo récord, podría decir yo. Y lo digo porque hay que reconocer esto que tenemos el día de hoy. Señora ministra, señor presidente, señores diputados, de verdad nos enorgullece, porque este es un puente que está hecho en un lugar estratégico, en medio del corredor seco. Estamos a escasos kilómetros donde pasará el anillo metropolitano. Este puente ayudará al desfogue vehicular que entra por la calzada de San Juan por la RN5. Eso de verdad que reconocemos que es una mega obra, porque este va a comunicarnos a la RN5. La RN5, me imagino que ya usted lo sabe también, que la señora ministra hace apenas 15 días vino a este lugar, y hoy ya vemos esos resultados. Ese día se comprometió con nosotros también que le iba a dar mantenimiento a la RN5 Rabinal, el Chol, el Chol Rabinal. Y hoy, apenas 15 días después, estamos aquí, señora ministra, de verdad le agradezco, porque se ven los resultados, se ve la intención, se ve la voluntad política. Y la fe que tenemos en usted, señor presidente, tenemos la fe puesta en la voluntad que usted pueda tener. Y quiero aprovechar este momento, a petición del pueblo que usted puede ver que tiene aquí en la parte de atrás, es que hace falta 15 kilómetros de aquí al Chol para unir la RN5 para que vayamos a la zona 6. A escasos 55 kilómetros, 55 kilómetros lo medí un día, de ahí de la municipalidad hacia la zona 6. Y esto nos va a ayudar en el… ahí sí que en la economía local, regional, porque no es sólo del Chol, aquí converge Guatemala, Baja Verapaz. Y hoy también ya tenemos una vía aquí para San Arate, de verdad este lugar está contribuyendo usted en este lugar con el desarrollo económico local y regional. Y este proyecto de ampliación para el Chol, quiero comentarle también que le hicimos los estudios con el esfuerzo que hicimos con la corporación, pues ya tiene estudios, los hicimos nosotros con el objetivo de lograr este proyecto. Yo presenté la documentación a Caminos y pues hasta este… llegó al 90 por ciento en su proceso y ya después pues ya no seguí porque se perdía ahí los documentos. Y perdonen que lo diga de esta manera y públicamente, pero lo que hay que decir, hay que decirlo. Este es un proyecto que va a beneficiar a las Verapaces, a toda la región. Yo creo que estamos haciendo lo que hay que hacer como debe ser. Así es que, señor presidente, con una palabra suya bastará para solucionarnos este problema. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. En este momento escucharemos las palabras de la señora diputada del Congreso, Marlene Matías. Yo soy más chiquita. Excelentísimo señor presidente constitucional de la República, doctor Bernardo Arevalo. Alcalde Quique Emiliano de Santa Cruz del Chol, a nuestro alcalde y también Marvin Canahui, compañero y colega diputado Bayron Tejeda, al compañero diputado Duvalier Castañón del Estado Nacional por Movimiento Semilla. En nombre de Baja Verapaz le doy la más cordial bienvenida, señor presidente. Esta es su casa. Me siento muy contenta y muy honrada de tenerla, de tenerlos a ustedes acá. Muy contenta, mi presidente Bernardo. Que hoy sea usted quien inaugure este esfuerzo de muchos años. Ya lo decía nuestro alcalde, en el año 2010, Ágata destruyó todas las vías de acceso estratégicas de nuestro departamento. En el 2010, el puente La Canoa, el puente Concoa y el puente que está Cadro de Reyes fueron destruidos por las tormentas. Entonces, iniciamos en el año 2016 con una agenda estratégica para Baja Verapaz y era recuperar esas vías de acceso a los diferentes departamentos. De esa cuenta que hoy estamos entregando acá, a este bello municipio, este puente de mucho impacto. Y es de impacto porque tiene la conexión para el municipio de Chuarancho, es decir, nos tiene más cerca la ciudad capital. El puente de la RN5, como es Concoa, que ya la señora ministra nos visitó hace 15 días y pudo establecer que el puente está edificado en un 90 por ciento y que es de nuestro interés recuperarlo, señor presidente. Ya hemos tenido los acercamientos con el equipo técnico y la señora ministra para continuar la recuperación de Concoa, que hoy es un puente Bailing. Y contarle que en el año 2018 se terminó el puente La Canoa. Es decir, Baja Verapaz con este puente. Y si usted, primeramente Dios nos ayuda a recuperar la Concoa, vamos a tener recuperados en 14 años los tres puentes que las tormentas destruyeron. Este puente tiene una inversión de 52 millones 650 mil quetzales. En el contrato decía que su tiempo para poderse ejecutar era de 10 meses, señor presidente. Y es ahí donde valoramos que el señor constructor haya hecho su trabajo, porque también aquí somos estrictos y fiscalizamos y no dejamos que la obra se quede tirada. Y hoy quiero reconocer este buen trabajo que nunca lo critiqué, señor presidente. Vine a visitarlo y estuvo siempre en tiempo. Si hay un problemita, pero es porque son proyectos por emergencia. Baja Verapaz tuvo cinco proyectos por emergencia. Puente Lo de Reyes, kilómetro 100 del Faro. Tenemos también el proyecto de cinco kilómetros de asfalto, señor presidente, entre Granados y El Chol. Un proyecto de mantenimiento de terracería en Cubulco y otro en el municipio de Purulá. Estos proyectos quedaron desfinanciados por ser de los decretos 21, 31 y 50. Pero estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que esto pueda continuar. Las obras acá en el departamento están en un 85 por ciento de ejecución y le falta un 15. Es decir que en un par de meses usted estará de regreso a Baja Verapaz para seguir inaugurando carreteras y proyectos. Así es de que hoy quiero agradecerle también, señora ministra. Tiene usted una gran ministra, una mujer de trabajo, una mujer que empezó su recorrido a las cinco y media de la mañana desde el punto de Conjuá. Y terminamos a las once y media, señor presidente, once y media de la noche. Recorrimos Baja Verapaz en un solo día y la señora ministra dijo vamos a mandar el convoy para atender la RN5. Y hoy la señora ministra les trae esa buena noticia. Así es que muchas gracias a todos, gracias señor presidente, cuenta con mi apoyo, estoy con usted y vamos a seguir trabajando para que Guatemala se encauce a este tipo de proyectos. Este proyecto es estratégico, acá viene el anillo metropolitano y creo que Baja Verapaz necesita y merece estar conectado. Posteriormente vamos a estar en Chitomach y va a haber ese puente, un puente de 270 metros de longitud que también está enmarcado dentro de la política pública Chixoy. Quiero contarle, señor presidente, que con este proyecto estamos abonando a las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque aquí en las riberas del río Motagua están asentados los desplazados del municipio de Rabinal por Chichupac y el Sauce, quienes fueron víctimas del conflicto armado interno. Así es que este proyecto para nosotros es de mucho impacto y de mucha trayectoria y como un reconocimiento también a esas personas. Así es que mi presidente Baja Verapaz le da la más cordial bienvenida. Muchas gracias. De esta manera le damos la palabra a la señora ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Yasmín de la Vega. Buenos días, señor presidente, señores diputados de Baja Verapaz, en especial mi diputada Marlene Matías, señor alcalde del Chol, señor alcalde de Granados, señor diputado que me acompañe en mis giras de Ubalier, pobladores, personal de la dirección de caminos. La verdad, para mí es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Siempre he insistido, las necesidades son muchas en cada departamento. Agradezco al equipo que realmente me ha acompañado en todo este caminar por cada uno de los departamentos. Siempre lo he dicho, si no conocemos las necesidades de cada una de las comunidades, no podemos apoyar. Y ese día, como lo mencionó la diputada Matías, empezamos muy temprano. Gracias. 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 Estimada audiencia, estamos reestableciendo la comunicación con nuestra señal de origen. Mientras tanto, les estamos presentando a ustedes imágenes en vivo y en directo. Es un material que se ha realizado por parte de los delegados de esta institución, donde se muestra el trabajo que se ha hecho en el puente que se está inaugurando el día de hoy, este puente vehicular en la aldea Lode Reyes, en Chol, Baja Verapaz, donde ya se encuentra el presidente de la República, Bernardo Arevalo, acompañado de la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Yasmín de la Vega. Y hemos escuchado la intervención de la ministra, así como del alcalde de Chol, Baja Verapaz, el señor Enrique Millán, así como parámetros de la diputada del Congreso, Marleny Matías. Estamos con ustedes en breves instantes, les dejamos con estas imágenes. Gracias. 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 Gracias.